El verso número 28, Mateo 15, 28, Mateo 15, 28, Mateo capítulo 15, verso 28, con la mano lo busque y con la boca puede ser y alabar la vida. Los muertos son los míos que no pueden alabar la vida. Mateo capítulo 15, verso 28, cuando esté listo me responde con un amén. Lo leemos así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia, dice, Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija quedó sana desde aquel mismo momento. Padre en el nombre de Jesús, Dios de poder, Dios grande, Dios bueno, Dios de misericordia, que gracias te damos por esta bendición, Espíritu Santo, le pedimos que te muevas con poder a lo largo o ancho de este lugar. Dios mío, sana, levanta, liberta, rompe cadera, avergüenza al diablo, a los demonios, a Satanás. Que tu presencia, Dios, se mueva a favor de este pueblo poderosamente. Gracias, Señor, amén. Amén, Dios mío, ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden levantar su malita antes de sentarse? Vamos a hacer reverencia y vamos a alabar la gloria de mi papá. Levanten sus manos bien arriba y alaben la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios ha visto en medio de la alabanza de la iglesia, vamos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, vamos. ¿Dónde están los quejeros? ¿Dónde están los quejeros? Alaba la gloria de Dios. Alaba a lo que está vivo. Levanta esa bandera de victoria y alaba a Dios. Alaba, ojalá, ya vamos. Alaba a lo que está vivo el Señor, levanta tu mano y alaba a la gloria de Dios. Gracias, papá, denle un aplauso fuerte. Y tome asiento. Qué lindo se ve un fondo a la banda de Dios. Dios bendiga a todos los que están por Facebook Live. Estamos transmitiendo en cadena con algunas emisiones, las amigas. Así que, vamos a demostrarle a toda esa gente que nos está viendo en Puerto Rico hasta ver el mundo que aquí en Eviso es mi iglesia y la gente a la gloria. Rel indicated, el turno. Levante esa candela arriba, ¿no? Levante esa padita donde está, levanta las manos bien arriba. y a la gloria del Señor a la gloria de Dios y a la gloria de la Iglesia alabamos a los hijos yo quiero preguntar mi nombre es lo que vamos a hablar no vamos a ser muy extenso pero si vamos a dejar todo lo que Dios puso en nuestro corazón si que afina su oído y oiga toque el que está a su lado y dígale no te muevas ahora, escucha el mensaje oiga bien la Biblia dice que Cristo entró a la creyente de Nilo y de Silón y la Biblia dice que allí llegó una mujer griega, sido felicia una mujer gentil, pecadora se postró a los pies de Cristo y con súplica, con grito le digo maestro mi hija está enferma poseída por demonios si tú vienes las alas que pueda llamar a Dios oiga esto pero dice que Jesús no le contestó palabra dice que Jesús no le contestó palabra los discípulos vinieron a darle la queja al maestro esta mujer está molestando lo que hace es gritando otra no solo atiende la mandaba a callar sacala de aquí pero aquella mujer comenzó a gritar con más fuerza Jesús hijo de David por favor de misericordia y por más que la mandaban a callar más gritaba y por más que la mandaban a salir del camino más que ella gritaba cuando puede calabar la gloria del Señor alguien puede adorar la gloria de Dios aquí esta noche que va a tomar la gloria de Dios y abra la gloria de Dios mire van a haber momentos donde usted piensa que nadie le contenta van a haber momentos donde usted piensa que el cielo se trancó se cerraron las puertas van a haber momentos donde usted piensa que está solo van a haber momentos donde usted piensa que Dios no está Santiago dijo la prueba de vuestra fe produce paciencia la paciencia es uno de los frutos más grandes del espíritu por eso el salvista dijo pacientemente yo esperé en Dios y él se inclinó y yo yo mi clamor a nadie puede adorar aquí la gloria de capaz no podemos depender de emociones no podemos depender de sentimientos nosotros dependemos de lo que creemos no dependemos de lo que vemos no dependemos de lo que sentimos dependemos de lo que creemos y cuando no da una palabra esa palabra tiene peso esa palabra tiene poder tenemos que aprender a creer aunque no veamos el que puede adorar a Dios dice que esta mujer escuchó hablar de eso mire lo grande de este caso siento la bendición te dio aquí mire lo grande de este caso una mujer gentil pecadora los judíos y los gentiles no se llevaban entre sí hola que tremendo llegaron de Jesús con la convicción y la seguridad mi hija está enferma poseída por el demonio si tú vienes ella se sana y Jesús no le respondió palabras hay momentos donde tu fe va a ser probada hay momentos donde vas a pensar que nadie te escucha hay momentos donde vas a pensar que estás solo van a llegar momentos donde te vas a encontrar en el crucijada vas a llegar momentos donde te vas a encontrar al borde de la muerte por eso se admite algo que antes vaya en el sombra y de muerte no te merezcan alguno porque tu hijo va a estar conmigo tu madre y tu callado me fundirán aliento van a haber momentos críticos de lucha de batalla de soledad pero sabes que hermano para el que cree todo es posible para el que le cree yo no hay nada imposible alguien puede alabar la gloria de papá necesitamos una iglesia que le cree a Dios una iglesia con base con esencia con fundamento a un pueblo que confía en Dios por eso esta mujer estaba convencida de que Jesús era Dios y de que tenía el poder para sanar a su hija y aunque Jesús no le contestó y aunque los discípulos la mataban a la calle ella percibieron el que persevera hasta el fin será salvo el que se mantiene ahí ese es el que recibe la victoria ella siguió de tal el maestro ayúdame socógeme hijo de David de misericordia la Biblia dice que el que toca se le abre que el que busca encuentra y que está mal justo y digo vale responde hay quien puede alabar al señor hay quien puede alabar a Dios aquí es una ansión bien linda ay 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 vete conmigo dame ese aceite voy a unirte con aceite dame aceite dame aceite hay gente aquí que está en guerra hay gente aquí que está en batalla hay gente aquí están anunciando batallando ahora van cuando pueden agarrar la gloria del señor yo no sé hermano se siente una opción linda hay una opción linda moviéndose aquí anda vas ahora hay una opción poderosa ahora Dios nos llega tarde Dios nos llega temprano Dios nos llega a tomar lo necesitamos Dios 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 recibe la unción de paz siento la bendición de Dios siento la bendición de Dios la bendición de Dios está en este lugar hay gente esperando algo de Dios hay gente que no viene a buscar algo de hombre que no viene a buscar algo de Dios si se hace algo lindo aquí si se hace una bendición linda de parte de Dios hay gente que no viene a amar al Señor hay gente que no viene a amar a Dios el Espíritu de Dios tú estás aquí el Espíritu de Dios tú estás aquí el Espíritu de Dios tú estás aquí el Espíritu Santo el Espíritu de Dios tú está en este lugar se siente algo lindo de parte de Dios hay una persona hermosa aquí moviéndose el que está cansado va a tomar fuerza nueva anda para esa baja el que está cansado va a tomar fuerza nueva yo no sé que lo siento a Dios el que está caído se va a levantar el que está en caída a Dios le da más alasada el que está en caída a Dios le da fuerza Dios le da fuerza Dios le da fuerza para que comiencen a pelear para que comiencen a pelear que le da que le da Dios ¿Cuánto puede dar la mano a Dios? Venga aquí Venga aquí donde mí Venga donde mí Usted Usted de la camisa negra Venga aquí Sama Sácalo 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 Alguien puede alabar a Dios Alguien puede adorar 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 a Dios Anda, va, 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 va Recibe el poder de Dios Recibe la presencia de Dios Recibe el fuego A tu poder adorada, papá Dios de poder Toca su mano en el pecho de ella Yo pago mi mano sobre esta mujer Tú eres Dios quien conoce todas las cosas Acabamos, reprendemos Todo poder del diablo Que se levanta En contra de esta casa En contra de esta familia Y en contra de esta mujer Ahora que la unción De tu espíritu Venga sobre ella Con poder Ajá ¿Qué les gusta? Ay padre, yo te voy a ahogir con aceite, yo voy a ahogir tu mano, hay gente aquí en guerra, hay gente aquí en batalla, hay gente aquí luchando, hay gente aquí batallando, la acción del Espíritu viene sobre ti hoy, Dios te da fuerzas nuevas, para que se acabe a batallar, tu casa no se cabe, la palabra que Dios habló, Dios la va a cumplir. Recibe fuerzas, recibe fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, reciba en el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte a papá. Tus hermanos, la cuestión de esto es perseverar, el que cree persevera, el que cree no se quita, aunque se levante el diablo, venga la enfermedad, venga los demonios, aunque el diablo atiente contra tu casa, los que le creen a Dios, hermanos, tu casa no se cae, porque el caso me la afloja. ¿Qué es lo imposible? Y abrazo, ¡granda chica bonja! Miren, la fe de esta mujer pudo más que lo que dijo todo el mundo, la fe de esta mujer pudo más que los obstáculos, que los tropiezos. Aleluya, 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 bendito eres Dios, santo eres Dios, aleluya, aleluya, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te adoramos, Señor. Aquí hay gente esperando en la promesa que Dios le dio, aquí hay gente esperando en la palabra que Dios habló, y así te dice el Espíritu Santo, no tengas miedo, porque lo que yo diga lo voy a hacer contigo con tu casa, con tu familia. Así te dice el Señor, son muchos los que hoy no ves a tu lado, pero yo estoy contigo como poderoso cante. Anda, vaso, hay una opción linda, así te dice Jehová, anda, va, 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 sana, va, yo cumplo mi palabra, no la tengas por delante. Puedes, bendición de Dios sea sobre ella. Hay que alaban, Dios. Hay que alaban, Dios. Hay que alaban, Dios. Dios te está llamando, hay un plan de Dios contigo poderoso. Aleluya, 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 aleluya. Yo no sé quién es ella, pero Dios me revela que hay una mujer andando por ella. mi madre soja viva yo no conozco a nadie pero Dios me dijo que hay una mujer que ayuna por ti que ora por ti que pelea con los demonios por ti y lo que Dios le dijo a ella que va a pasar es lo que va a pasar contigo la garganta de ella está unida por Dios cuando esta mujer ya se levanta y cante los demonios van a huir de los cuerpos y la bendición de Dios ha caído Dios me está llamando mire hermano está mujer nada lo le tuvo porque el que cree llama las cosas que no son como si fueran cuando ese jefe lo dice después la fe la certeza de lo que tú esperas para la convicción de lo que tú no ves sí señor o sea que lo que tú estás esperando pero que tú sabes no lo has visto tú sabes que Dios lo va a hacer y hace falta gente que genera en la iglesia hace falta mujeres de fe que a Dios que se ha apartado ellas crean y confíen que Dios lo va a trajer hace falta hombres de fe que a su mujer y sus hijos tengan apartado ellos crean que Dios se lo va a devolver mire la fe de esta mujer pecadora fue tan grande que aún los desprecios y los rechazos ella se levantó ella se levantó allí toca el que está a tu lado y le quédate allí vuelve y toca el que está a tu lado y le diga lo que digan quédate allí toca el que está a tu lado y le diga lo que digan quédate allí mira, toca el que digan porque no son los hombres Dios es el que lo va a hacer parece que la gente no tiene la nada a Dios el combustible que mueve este evangelio es la fe Dios es espíritu no podemos verlo Satanás es espíritu no se ven los demonios son seres espirituales que se mueven por los aires buscando a quien atacar por eso todo esto es por fe el que cree hace que se materialice lo invisible el que cree hace que Dios se haga creer el que cree puede pelear la batalla el que cree tiene autoridad para hacer fuego a los demonios el que cree Dios tiene poder por eso el que dice que es imposible agradar a Dios tenemos gente que son fachada nada más de que vale que te vistas lindo que te veas lindo que te veas linda si no tienes fe estás muerto estás apagado de que vale que cantes lindo que hables lindo que tengas los estudios que tengas teología que tengas institutos si no tienes fe no vale nada necesitamos gente con sustancia necesitamos gente con esencia necesitamos gente con fundamento necesitamos un pueblo que cree que confíe que aunque se traspase los ojos del corazón de la madre tú estés confiado en el Dios de tu salvación por eso esta mujer se quedó ella había creído y al que cree nadie lo mueve y la Biblia dice que se mostró antes Jesús y lo último que le dijo fue maestro socórreme porque aquí es tremendo maestro socórreme mire si Jesús estaba probando la fe de ella Jesús les respondió mujer no está bien darle el pan de los hijos a los perros era una forma de los judíos tratar a los gentiles porque los judíos pensaban en ese tiempo que los únicos salvos y que la bendición de Dios era más que para ellos porque el trato de Dios siempre primero va a ser con los judíos nosotros hemos sido ingentados ahí porque él vino a los únicos y los suyos no les recibieron agárralo otro día le dio un estudio acerca de eso y Jesús les dijo mujer no está bien que yo del pan la comida de los hijos a los perrillos a los pueblos ella dijo yo lo que quiero es un poquito lo que necesito es un poquito y Jesús le dijo grande es tu fe mujer hágase contigo como tú quieras y su hija fue sana en aquel mismo momento ay Dios mío yo no sé pero Dios va a ser cosa grande aquí la fe hace que lo imposible se haga posible la fe hace que el cáncer se sale la fe hace que en tu gol maligno que dijo el médico que quiere se sale la fe la fe hace que Dios se meta en tu casa en tu familia la fe hace que Dios a nada lo haga todo de presencia en tu vida necesitamos una iglesia que le crea a Dios necesitamos un pueblo que le crea a Dios necesitamos hombres y mujeres que le crean a Dios para el que cree todo es posible mire el diablo odia a la gente que le crea a Dios los demonios odian al pueblo que cree para eso el ataque que tú tienes y la guerra porque Satanás va a tratar de robarte la fe porque el diablo sabe que un hombre y una mujer que creen el cielo los visita Dios los respalda y Dios les contesta llegó el momento de Dios se tienen que levantar guerreros y guerreras de fe necesitamos gente que no claudiquen que no se quiten necesitamos una iglesia fuerte en el espíritu hay gente que son de emoción que usted los ve hoy alabando y mañana sentados apagados ahí hay gente que viven de sensaciones que hoy porque se sienten bien usted los ve cogiendo y brincando pero al otro día usted los ve turunados con una trompa larga sentado en la butaca hermano no esto es para los que perseveran hasta el fin si alabas en las manos alabas en las manos alabas en las manos alabas en las manos no dejen que el diablo de joven el gozo vamos en grande tu fe hágase contigo como tú quieras yo vine a decirte hoy que la confianza que tú tengas en Dios va a ser que Dios te dé la victoria necesitamos una iglesia dependiente de Dios la fe es muy importante en nuestra vida espiritual para tú poder ver a Dios manifestarse con poder y ver los dos de moverse tienes que creer la Biblia dice en Marcos 16 y 17 estas señales seguirán a los que creen la fe es importante para el mover de Dios el que no me traerá fuera demonio hablarán de más lengua apuntar las manos a los enfermos y sanarán la fe es importante para la salvación la Biblia dice que el que cree y se bautice será salvo el que no será condenado es importante que creamos es importante que confiemos en Dios es importante que tengamos fe y eso para que lo mire hoy a decirte que para el que cree todo es posible y yo quiero hacer algo todo aquel que crea póngase de pie y yo quiero que toda aquel que esté esperando algo de Dios que tiene fe pase aquí al altar de frente de mí de frente de mí déjenme espacio por aquí por lo menos para yo poder caminar vente tenemos casa llena aquí hoy vente cierto a Dios aquí Dios está aquí Dios está aquí vente vente si hay algún enfermo tráigamelo hay que estorcárselo alguien que no oiga que no vea tráigalo si hay alguien atado por demonios los demonios te atormentan estás en depresión vente yo quiero que Dios te sana yo creo que hoy Dios te liberta es más tarde siguiendo llamadas telefónicas no está cruzado hermano gente testificando en el bromo una mujer en la silla la soltó y comenzó a coger de 80 años una anciana poderosa gente otra mujer tenía piedra en sus riñones cuando fue al baño dijo mira el médico me dio una semana usted ahora fui al baño antes que se acabara el culto y boté las piedras todo y saca es que lo que no puede hacer el médico lo hace Dios la Biblia dice que por la llave de Cristo hemos sido curados déjale esa palabra ok habla de un enfermo aquí primeramente un enfermo alguien enfermo usted que tiene venga y vas a depararte por aquí que tiene precáncer ese precáncer se lo vamos a poner el diablo hoy quien más enfermo cáigamelo rápido si hay niños enfermos cáigamelo los niños son de Cristo que tiene usted le duele ahora mismo ok usted que tiene prediabetes usted cree que Dios lo hace quien más enfermo rápido tiene que ser rápido hay mucha gente aquí para hablarle rápido rápido usted que tiene que tiene rapidito crónica ok alguien más enfermo enfermo niño rápido rápido el espíritu de Dios que está aquí el espíritu de Dios que está aquí siento a Dios quema el espíritu de Dios que está aquí el espíritu del corazón de ella para la que a la de ella quema quema rápido rápido si hay alguna mujer que no pueda dar a luz la vida dice mi tierra la mujer estéril pase 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 no te abre el vientre se vas a acordar de mi te vas a acordar de mi te vas a acordar de este culto esta noche quema alguien más yo quiero que todo el pueblo levanta la mano arriba los que están enfermos pongan su mano en el lugar enfermo y yo voy a orar con fuera la Biblia dice que la oración defensa era enfermo y si hubiese cometido pecado le serán perdonados padres en el nombre de Jesús aquí está este pueblo mira los que están enfermos yo voy a enviar tu palabra que es poderosa que es sana prepárese que ahí viene tu palabra dice que fuiste molido por nuestras rebeliones que el castigo de los tapas fue sobre usted ahí viene la palabra y por su llaga fuiste el curado sana 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 por la palabra sana por la palabra sana este vientre se abre sana sanidad sanidad cáncer quémate fuera toda enfermedad fuera cójela ahí que está Dios aquí fuera toda enfermedad y a ver ni fuera sana sana la ya cójela y a ver ni fuera fuera por aquí las cámaras saca esta vaso a la ya hay una unción de Dios bregando con los enfermos hay una unción de Dios bregando con los enfermos ama 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 la bendición de Dios está sobre ti la bendición del papá está sobre ti ahora recibe tu milagro en el nombre de Jesús está sana 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 por la llama de Cristo por la llama de Jesús está sana está sana por la llama de Cristo sana por la llama de Cristo ama y una bendición digna de parte de Dios wow lo que está esperando me dice Dios que te diga que tus ojos lo van a caber aleluya hay una posición así lo ves dice el Señor aleluya pero lo que yo te he prometido que te hablé a través del profeta que iba a hacer ya yo lo hice tu bendición está cerca aleluya tu bendición está cerca tu bendición está cerca tu bendición de la paz aleluya aleluya levante la mano bien agriva el pueblo las mujeres pendientes aquí levantando los que están en el suelo rapidito cierto a Dios hay una unción linda hay una unción lo que Dios ama es Jesús lo que Dios empezó a hacer en ella lo termina lo termina Dios hay una unción linda que hay quema quema hay ataques del diablo que se van dale libertad al Espíritu de Dios hoy Dios te quema el fuego te quema te quema la unción de papá te quema la unción de papá te quema el panel de Dios Espíritu Santo grama soja grama quita roja aleluya aleluya tu maue Dios te grama aceite sobre esta lámpara Dios trae fuerzas nuevas para que salgas a pelear en el nombre de Jesús decíbelo decíbelo en el nombre de Jesús aleluya levante su mano bien agriva conforme a lo que tú creas Dios lo va a hacer conforme a lo que tú creas Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios mío que unción linda hay aquí que unción linda hay acá hay una unción fresca que Dios desgrava sobre ti para que salgas a pelear la guerra para que salgas a pelear todos los demonios recibe aleluya aleluya que lindo Jesús fuego de papá fuego de Dios fuego fuego se va la oposición se van los ataques Dios unge tus oídos hoy para que escuches la voz de Dios aleluya hay experiencias nuevas que Dios te va a hacer químalo su jugada la hoja linda salga la barada salga la hoja espíritu de Dios fújelo levanta tus manos arriba todo el que crea las mujeres que están orando por sus hijos las mujeres que están orando por su esposo los hombres que están orando por sus hijos por su esposa los que están orando por la finanza los que están clamando los que están esperando el milagro es la noche de Dios se van los revolios se mueve la oposición la unción del espíritu viene 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 la unción de papá viene la unción de papá viene la unción de papá levanta su mano bien arriba diga conmigo señor señor yo te creo yo te creo y toda oposición y toda oposición con la fe con la fe se mueve se mueve ahora ahora con autoridad diga satanás satanás yo te ordeno que te vayas de mi casa ahora 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 ahí está la unción de papá ahí está la unción de papá ahí está la unción de papá se mueve la unción de Dios se van a los demonios se van a defender por la fe Dios lo hace por la fe por la fe Dios lo hace Dios lo hace por la fe denle un aplauso fuerte señor abrázalo abrázalo sierva abrázalo a él Dios lo va a hacer se acabó Dios lo va a hacer se acabó la bendición de Dios está aquí aleluya 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 ahora bien hermana te gustaría reconciliarte con papá Dios aleluya gloria eso es llamado no tienes con el piso los clamores de tu madre aleluya te gustaría Dios aleluya acuérdate lo que te voy a decir y apúntalo aleluya el Espíritu de Dios nos va a contender para siempre con el hombre es mejor buscar a Dios sano que buscar a Dios con un cantazo que Dios permite aleluya y no te estoy asustando toma esa palabra como una palabra profética agárrate que el diablo está bien enojado gloria a Dios santo santo aleluya termino 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 bendito Dios habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios aleluya gloria a Cristo esta mañana anoche las vidas se salvaron habrá alguien que diga yo me reconcilio habrá alguna vida que diga yo quiero al Señor habrá alguna vida que diga yo me reconcilio habrá alguien que diga yo quiero al Señor voy a terminar habrá alguien que diga por ahí con el Facebook si hay quien se quiere reconciliar el llamado está para ti eso también pasa de muerte a vida de maldición a bendición Dios te está llamando es por la fe que tu casa se va a levantar que tus hijos vienen que tu esposo se arregla y que tu casa se endereza es por la fe creerle a Dios y Dios hará habrá alguna vida machaca